Esta es la clínica de los muertos, viviente, un sentimiento esquizofrénico Por callejones donde deambula la muerte, y nadie, y nadie se va a escapar Muertos vivos, todos muertos, muertos vivos, todos muertos Muertos vivos, todos muertos Esta es la clínica de los muertos, viviente, un sentimiento esquizofrénico Por callejones donde deambula la muerte, y nadie, y nadie se va a escapar Muertos vivos, todos muertos Muertos vivos, todos muertos Todos muertos Todos muertos Todos muertos Esta es la clínica de los muertos, viviente, un sentimiento esquizofrénico Por callejones donde deambula la muerte, y nadie, y nadie se va a escapar Muertos vivos Muertos vivos Todos muertos Muertos vivos Muertos vivos Todos muertos Todos muertos Muertos vivos Muertos vivos Todos muertos Todos muertos Muertos vivos, muertos vivos, todos muertos, todos muertos Encontrándote en mis sueños, como algo que no quiero Estoy sufriendo el desespero y el desvelo que no creo En esta densidad del frío, ya no queda ni el recuerdo Solo soy un solitario más en este entierro Encontrándote en mis sueños, como algo que no quiero Estoy sufriendo el desespero y el desvelo que no creo En esta densidad del frío, ya no queda ni el recuerdo Solo soy un solitario más en este entierro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fantasma del encuentro Llevándote en mis pensamientos Te recuerdo como eres Es la luz de mi sendero Aunque no estés presente Tu río no está ausente ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque no estés presente, tu brillo no es ausente ¡Outside! ¡Suscríbete! 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 Esperando una humanidad perfecta sin esta enfermedad Voces de Saturno ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Como quisiera reinventar el universo Sembrar más árboles que hombres Dibujarían el agua Artificio, la luz divina Que no es actitud ¡Gracias! Artificio, la luz divina Que no es actitud Como quisiera reinventar el universo Sembrar más árboles que hombres Dibujarían el agua Artificio, la luz divina Que no es actitud Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Escurecido, muerto en llanto Placeres de lunas tristes en el ocaso Hallando el consuelo del presente Escribiendo en un piel transparente El vino de los amantes se consume En el fuego de mi sangre ¡Gracias! ¡Gracias! Escurecido, muerto en llanto Placeres de lunas tristes en el ocaso Hallando el consuelo del presente El vino de los amantes se consume En el fuego de mis amantes En el fuego de mis amantes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi constelación ardiendo en esferas espaciales ... 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 Encer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!